Mañana, Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. La luna, Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Amigos de todo el Perú y el mundo, tengan ustedes muy buenos días. Los saludamos desde Lima, Perú. Desde los estudios centrales de Eco Radio, la emisora de los 1.400 kilociclos, que presenta a partir de estos momentos Super Deporte. Programa con 34 años de labor interrumpida al servicio del deporte nacional e internacional. Hoy, como todas las mañanas, en cadena con Radio Continental de Arequipa, la emisora más poderosa de toda la región sur del Perú, que está cumpliendo 77 años y nos acompaña en estas difusiones diarias que se emiten desde Lima. Hoy con la compañía de nuestros compañeros Javier Franco Pérez, Enrique Correjo, Marcelo Apasa, Hernán Espinosa en Control Técnico, un amigo de ustedes, Raúl Maraví, los invita a que nos acompañen en estas dos horas de programación deportiva para disfrutar de las noticias locales e internacionales relacionadas con nuestras disciplinas deportivas. Y vamos a empezar con estas notas de portada. A las 15.30 horas en el estadio Héroe de San Ramón, en Cajamarca, UTC recibe al Real Garcilaso. Este encuentro corresponde a la sexta fecha del torneo clausura de fútbol profesional de primera división. El partido de ida por el repechaje contra Nueva Zelanda se jugará el viernes 10 de noviembre, a las 22.15 horas de Perú. Ayer se pusieron a la venta las entradas vía internet y se agotaron en 7 minutos increíbles. Hasta el momento se conoce que el partido se transmitirá en señal de cable. ¿En 7 minutos se vendieron 1500 entradas? Los peruanos. Bueno, los peruanos tienen tarjetitas de crédito, comienzan a funcionar para comprar sus pasajes y todo ello. Ese es el cariño y la pasión por el fútbol. Irse hasta Nueva Zelanda, no importa las deudas, hay que acompañar a la selección, ¿no es cierto? Bueno, el récord, en 7 minutos se agotaron 1500 entradas, qué bueno está eso. Bueno, el Comité Olímpico Peruano no inscribió el baloncesto en los Juegos Bolivarianos, evento que se va a jugar en Santa Marta, en Colombia, del 11 al 17 de noviembre. El grupo de trabajo de la Federación Peruana de Básquetbol tiene reconocimiento del IPD. Al respecto estaremos en contacto con Guillermo Vega, jefe de la Unidad Técnica de la Federación de Básquetbol, Gustavo Cárdenas, también el presidente de la Federación de Atletismo, directivo del Comité Olímpico Peruano y presidente de la Federación Peruana de Atletismo. Vamos a hablar con el tema, sobre el tema de la no inscripción del baloncesto a los Juegos Bolivarianos y el tema del atletismo, de la muchacha Tejeda que ha sido inscrita para participar y ha tenido que resunciar otra chica, la Machacuay. No entendemos la verdad, no entendemos. Ya nos explicará Gustavo Cárdenas al respecto. Hoy, como todos los martes, estaremos con el doctor Freddy Ames y su secuencia Tercer Tiempo. Debe estar muy contento el doctor Ames por esa goleada de su equipo a un guardar 4 a 1. Y desde Ohio, en Estados Unidos, Fernando Chappell y la actualidad del arbitraje nacional e internacional. También hoy se juega la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Entre los principales encuentros están los que van a protagonizar a las 13.45 horas de Perú, en el Santiago Bernabéu. Real Madrid será local ante el Tottenham de Inglaterra. A las 13.45 en el mismo horario también. También en el Hidden Stadium en Manchester City recibe al Napoli de Italia. Con estas y otras informaciones volvemos en los siguientes minutos aquí en Super Deporte por Ecoradio. Macrospor, líderes en infraestructura deportiva. Los mejores productos certificados. Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético y equipamiento deportivo Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro Teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p Y nuestra web www.macrosport.p Bendice, marca líder en el mercado Está para cuidar de ti y tu familia Contamos con lo mejor escurita, es paradrapo, gasas, termómetro Que no deben faltar en tu botiquín Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible Para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio justo Bendice, bendice, bendice Bendición, que te cuida Y si la vida te sonríe, tú pides más Y si te va muy bien, no te conformarás Apuntar más alto, nunca estar de más Y con marketing, computación, secretaria de contabilidad Ganaré más Cimas, el mejor instituto del Perú Y si más Las vendas tradicionales ya fueron Ahora existen las vendas de Crepé Mexel Hechas con 80% algodón Para que la piel no sude, no te acute demasiado Ni se desarme en plena actividad No produce alergia, por su mayor proporción de algodón Los jugodistas de alta competencia las usan en cada partido Para evitar lesiones También se sujetan bien al tobillo Y así el pie tiene más firmeza Venta exclusiva de Vendas En Boticas Inca Parma Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú Te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional En las modalidades de Personal Training Full Body Baile Fitness Pilates Step Fitness de combate Entre otras modalidades Cambia tu estilo de vida Llámanos al 265-5677A Y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva Así como en nutrición y rehabilitación deportiva Llámanos al 265-5677 ENDA La primera escuela de América Best Cable El cable para todos El sistema más barato de tener televisión por cable en casa Solamente 50 soles Y usted tiene más de 90 canales en su televisor Best Cable El cable para todos Con filiales en Casbah, Chimbote, Trujillo y Chiclayo Best Cable Tiene la exclusividad del campeonato de segunda división Copa Best Cable Son las 8 con 8 minutos 8-8 minutos de la mañana Y estamos en su programa Super Deporte Yo quiero empezar el programa Hay una cosa que me... Y mucha gente me ha preguntado además En estos momentos estamos muy complacidos Obviamente por la calificación que ha hecho la FIFA De ubicar a Perú en el décimo lugar del ranking Por primera vez Perú entra a lo que se conoce como el Top Ten Es decir, los 10 primeros lugares Para países que han sido clasificados por su producción futbolística Lo cual obviamente nos alegra que esto sea así Pero muchos evidentemente piensan Y cómo se hace esta calificación Perú no ha ganado ningún campeonato últimamente Cómo es que se califica Ha luchado, ha ido de menos a más de cierto Ha subido su volumen Y está a puertas de poder lograr una clasificación Este repechaje Pero siempre queda la incertidumbre de mucha gente Que dice, cómo se hace esa calificación de FIFA Cuáles son los elementos que ellos constituyen Una acción de juicio Para poder calificar a los países en el mundo Ojo, estar entre los 10 primeros Es histórico para Perú Nunca ha estado Nunca ha llegado a estos niveles Esta vez lo ha alcanzado Motivo de satisfacción para todos nosotros Indudablemente porque eso eleva la autoestima De todos los peruanos Y más aún de esta selección Que intentará calificar por el repechaje Que es una tarea bastante difícil Muy difícil No como muchos opinan De que Perú la tiene fácil frente a Nueva Zelanda Ponga los pies sobre la tierra Todavía no se ha ganado nada Hay que ganar los partidos Que quedan Son 180 minutos de juego Donde Perú tiene que luchar Y ojalá que lo haga así como lo ha estado Haciendo últimamente Y pueda darnos esa clasificación Pero yo le voy a preguntar a Javier A Javier Franco Que tiene ahí precisamente Esta reglamentación de FIFA Que dio a conocer ya hace bastante tiempo De cómo se hace Cómo hace FIFA Para calificar a los países Futbolísticamente Y ubicarlos En los lugares Dentro de este ranking A ver Javier cuéntanos ¿Qué tal Raúl? Buenos días Buenos días con todos los amigos Oyentes y televidentes De Superdeporte Sí, bueno Hay una suma de criterios Vamos a explicar básicamente Los criterios Más allá de la fórmula Porque es un poco pesada En ese sentido Básicamente lo que dice la FIFA Y esto está en la página web De la FIFA Sobre el criterio de cálculo Dice El método de cálculo es sencillo Cualquier equipo Que consiga buenos resultados En el fútbol internacional Obtendrá puntos Que le permitirán ascender En la clasificación mundial Se refiere a las elecciones Evidentemente El total de puntos Acumulados por un equipo En un cuatrienio Se obtiene sumándose A cuatrienio En cuatro años El número de puntos Ganados en un partido La media de puntos Ganados en partidos Durante los últimos doce meses Es decir El promedio de puntos El promedio de puntos Ganados en partidos Anteriores a los últimos doce meses Es un criterio Conceptual llamado Depreciación anual Entonces El sistema puntúa Las victorias o empates Por ejemplo Si ha sido un partido importante Es decir Desde un amistoso Hasta un partido Del campeonato mundial Y cuál es la fuerza De los equipos Que participan En los partidos Esa fuerza Tiene un sistema De puntuación también Entonces Por ejemplo Se asignan los puntos Por victoria Empate o derrota Como los conocemos Y el El kit del asunto Está en la importancia De los partidos Y la fuerza De los contendientes Entonces Por ejemplo Los partidos amistosos Incluidos los torneos De menores Dice aquí la FIFA Te dan un puntaje El peso porcentual Es de uno Las eliminatorias mundialistas El ámbito de la confederación Te da 2.5 La competición final De confederación O sea La copa FIFA Confederaciones Te da 3 puntos Y la competición final De la copa mundial Es decir El campeonato mundial Como el de Rusia Que se va a jugar El próximo año Te da 4 puntos Además La fuerza De los contendientes Tiene una lógica De puntuación En donde Se calcula El puntaje De 200 Menos el puesto En la clasificación De los equipos Que participan Por ejemplo Perú con Nueva Zelanda Perú está ahorita En el puesto 10 Y Nueva Zelanda Está en el puesto 112 o 113 Entonces se calcula 200 menos 10 Y 200 menos 113 Y en función A su resultado En función A su peso específico Te va dando Puntos para el ranking Fuerza de la confederación La confederación También tiene una fuerza Así para la Comebol La fuerza es De un punto La UEFA Es de 0.99 Con CACAF Es 0.85 Y así va bajando Las demás confederaciones Entonces Todos esos factores Te dan una fórmula Que te asigna Entonces el puntaje Luego de Un partido Como el que va A enfrentar Perú Frente a Nueva Zelanda Y eso te va sumando Puntos en el ranking Y te va ubicando Con esta tabla de posiciones ¿Qué beneficio te da? No te da el beneficio De calificarte Si eres mejor Como país Como sistema futbolístico De un país Si no te ubica Como selección Para por ejemplo Determinar los cabezas de serie Para el próximo mundial Por ejemplo Es básicamente un sistema Para generar una tabla De posiciones mundial Pero nada más Y ese es el esquema De las puntuaciones ¿No? Lo he entendido Del público Es un poquito pesado Pues por eso Pero yo quiero agregar Algo más ahí Raúl Si tú quieres entonces Comparar la fuerza Futbolística De cada país Yo creo que lo que Tendrían Que se acercar La FIFA Si quiere decir Oye Perú realmente está En el puesto 10 Como sistema futbolístico Este Y hay esa diferencia Con Alemania De 10 posiciones No más Tendría que utilizarse Pues un comparativo Tipo El El índice de competitividad Del foro económico mundial Que te mide Qué cosas Por ejemplo Por poner ejemplo Que puede estar relacionado Al fútbol Infraestructura Y peso institucional De los países ¿No? Este Por ejemplo Brasil está con problemas Institucionales Y en el ranking Este económico Lo pone por debajo De Perú Por el tema De corrupción Y otros más Eficiencia del mercado laboral Y en el fútbol También habría que medir Cómo está la situación laboral De los jugadores Por ejemplo Preparación tecnológica Temas de innovación Por ejemplo Entonces esas cosas Y agregado al fútbol Por ejemplo Si mides Cuántos jugadores Del fútbol De un país Están en competencias Internacionales O en En ligas internacionales Por ejemplo Proporcional Ahí nos sacarían ventaja Pues Brasil Este Holanda Argentina Colombia Nos comenzarían a desplazar ¿No? Valor de mercado De los jugadores Por ejemplo Podría ser otro criterio Con esos criterios Yo te aseguro Que estaríamos Más relacionados A ese ranking Económico mundial En donde estamos En el puesto 72 De competitividad De los países 72 Entonces Esos criterios Deberían aplicarse Para medir El real peso Específico De un país En un ranking FIFA Por ejemplo Claro Sí Eso sería Lo más Lo más Lo real ¿No es cierto? Pero aquí No se está No se está juzgando Bajo esos conceptos Un criterio Por ejemplo Sería La calidad organizativa Del fútbol de menores Por ejemplo Claro Y ahí ¿Dónde estamos? ¿En qué posibilidad estamos? No se está midiendo eso Aquí se mida Como tú acabas de mencionar De acuerdo a esa tabla De la FIFA Son resultados Que de los últimos Cuatro años Entonces Tiene un puntaje De acuerdo A la temperatura A la temperatura del partido Así es Al volumen Del rival Y todo ello Y entonces Le van asignando Un puntaje Perú Tiene ese puntaje Porque ha ido creciendo Pues ha ido creciendo En estos En este nivel De clasificación Y ha sido bueno eso ¿No? Y eso ha sido bueno Y entonces Le da un puntaje Que lo ubica En el décimo lugar Y es histórico Para Perú Porque nunca antes Creo que no nos habíamos imaginado Mucha gente No conoce todavía Le ha quedado un poquito En la nebulosa Esto de cómo hace La calificación FIFA Este Pero más o menos La idea está ahí De cómo hacen ellos La evaluación Porque nadie de nosotros Hubiera imaginado Que Perú Lo iban a ubicar En el décimo lugar Ahora ¿No es cierto? Claro, claro Tendría que estar Pues en un lugar Mucho más lejano De lo que es el décimo Pero bueno Para nosotros Es una situación De autoestima Y nos eleva también De que Nos consideran Si estamos entre los diez primeros Es porque tenemos un valor Y ese valor Nos lo dan No nosotros Nos adjudica la gente De FIFA Que son Que no son peruanos Que son gente Que actúa pues Con un criterio Muy juicioso Muy transparente Para hacer estas Estas calificaciones Lo cual nos alegra bastante Pero que también Que también No pequemos ahora De triunfalistas Eso no nos hacen Los mejores equipos del mundo Cuidado Cuidado Esa es una cuestión coyuntural Porque ya lo que acaba De expresar Javier Hace un momento Si tuviéramos que calificar A Perú En materia de fútbol En volumen Pues estaríamos muy lejos De ese puesto número diez Otro criterio sería Por ejemplo adicional El nivel de inversión Del sistema del fútbol O sea Perú No lo vas a comparar Mira estamos En el ranking FIFA Por encima de Inglaterra Pero Inglaterra Tiene un nivel de ingresos Hablando de ingresos El fútbol español No más que es el que me acuerdo ahorita Generó ingresos En la temporada anterior Por alrededor de Tres mil millones de dólares Ingresos No la rentabilidad Sino ingresos Pero en cuanto está pues Y no es que hayan dos posiciones De diferencia En el ranking FIFA Pues en relación a ese tema Entonces esos criterios Por ejemplo Te permiten medir El peso específico Real De un país Ese es el real Ese es el real Pero bueno No se está juzgando aquí El peso real Porque quedaríamos descalificados Estamos hablando ¿Va a hablar usted? ¿Perdón? ¿Va a hablar usted? Ah sí No solamente yo quería Acotar buenos días Raúl Y con la mesa de trabajo también Era importante en todo caso Acá se está viendo solamente Un tema de resultados Es así de fácil Acá no hay otro tema De cómo sacan la matemática O no Es resultado Perú pierde un par de partidos O conquiste lesión Y va a caer Es simplemente Para esto ya Javier Creo que ha sido bastante claro Aunque a algunos No le puedan quedar Es tan nebuloso En cuanto que es visitante Que es local Si hay adecuación Porque la UEFA Te pone un puntaje adicional Pero definitivamente Acá estamos en base A resultados del momento Pero esto no mide Tampoco a la realidad En todo caso De lo que pasa En Así está cierto Nosotros sabemos En qué nivel estamos Por ejemplo ¿Te puntúa mejor? ¿Te puntuaría mejor Si el repechaje Lo jugaras por ejemplo Con un equipo de la UEFA De Europa Que con Nueva Zelanda Porque el peso específico De Nueva Zelanda Es mucho menor Que un equipo de Europa Claro Por ejemplo Por la federación Simplemente O sea Si ganamos los dos partidos El buen romance No necesariamente No va a llevar a ser novenos Así es A probablemente Mantengamos esa posición Lo tengo claro De mi parte Pero para el público A lo mejor No es todavía Tan claro El tema Yo quería solamente Aclarar un tema Este Raúl Y también era por esto Porque me preguntaban Justamente en las redes sociales Bueno Me han mandado un mensaje Porque me decían ¿Cómo? Es que la gente Está un poco desconectada Del torneo local Entonces ¿Por qué se juega un partido De la sexta fecha? Bueno Les recuerdo Que en la sexta fecha Hubo La federación Mandó un comunicado E indicó Que los clubes Que tenían seleccionados Podían Suspender Sus partidos Correspondientes A las fechas Que estaban justamente Previas a jugarse Los partidos eliminatorios En este caso En la sexta fecha Se suspendieron Cuatro partidos Y el día de hoy Se juega uno De esos cuatro partidos Por eso Que hoy se juega Ese partido UTCR Garcilaso Y mañana Se juegan Los otros tres partidos De esta fecha Que se puede postergar Y lo digo Sin ningún problema Porque mañana juega Por ejemplo Universitario Contra Espol Guancayo Juegan a las 19 horas En el Monumental Es uno de los partidos También Que corresponde A esta sexta fecha Suspendida Y otros tres encuentros Más también Que otros encuentros Más que se van a jugar El día de mañana En todo caso Vaya la aclaración Raúl Porque el público Un poco todavía Está desconectado Con el torneo local Y en todo caso Con estos partidos De hoy Más los tres Del día de mañana Se complementa Totalmente La sexta fecha Del torneo Clausura Y solamente Quedaría pendiente El reclamo Que todavía está En la Federación Peronera de Fútbol De parte Deportivo Municipal Que ayer Presentó su apelación Con respecto Al fallo Que la asociación Había emitido Y en la cual Le daba los tres puntos A Universitario de Deportes En el partido Que no se jugó Por la controversia Que hubo justamente Del escenario deportivo Estadio Nacional Y finalmente No se pudo jugar Bueno Ha pelado Municipal Y eso está En manos De la Federación De Fútbol A través De su De la Comisión De Justicia Que tendrá Pues que determinar Si convalidan El fallo De la asociación O Lo rectifican Entonces Había que jugar Un nuevo partido Vamos a conversar Seguramente En unos momentos Con La gente Deportivo Municipal Para que nos explique Cuáles son los argumentos En descargo De ese fallo Que inicialmente Los perjudica Porque le quitan Tres puntos Y Se lo dan A Universitario En fin El campeonato Tiene estas cosas Pues este Y este El escenario Realmente A mi me parece Que Se exageró Demasiado la noche Se perjudicó Municipal Está perjudicado Se perjudicó Económicamente Y futbolísticamente Si es que esto Se ratifica El fallo Porque Cuanto dejó De percibir Municipal Por ese partido Trunco Que no se jugó En el Estadio Nacional ¿Cierto? Dinero Que le hace falta No solamente Municipal A cualquier otro equipo Pero en este caso Ellos eran locales Y por un Por un partido Que se debió jugar A mi concepto En el Estadio Nacional Pero La determinación Fue que había Que no tocar el estadio Hasta Este Hasta después Del partido De Perú Con Este En ese momento Fue con Argentina Con Colombia Ese partido Fue con Colombia Con Colombia Con Colombia Bueno En fin Vamos a ver Que dicen La gente Municipal Pero Ya ven Ustedes Que los campeonatos Locales De hace mucho Tiempo No de ahora Sino de años Pasados También Sufren estos Disloques Por diferentes Razones Alguna vez Justificado Partidos Rezagados Por ejemplo Por el tema La naturaleza Que nos Nos azotó Bastante Con esto Del fenómeno Del niño Que se vio Precisado A suspenderse En algunos partidos En la zona norte Sobre todo Bueno El campeonato Pues allí Sufrió Un estrago Natural Pero en otras oportunidades Ha sido ya Por situaciones Que a veces No entendemos Por qué se dan En el fútbol Partidos ganados Abajo de la mesa Bueno Ahí está el resultado De un campeonato Que Me imagino Ojalá que termine En la fecha prevista En la fecha prevista Que yo lo dudo No, no Ya no en noviembre Regula Yo lo dudo Que termine En la fecha prevista Un torneo Que debe tener marcado Un rol cronológico En el tiempo Para no perturbar Luego la preparación De los equipos Para la siguiente temporada Porque la siguiente temporada Viene el problema Que les queda muy corto El tiempo Para hacer contrataciones Para hacer pretemporadas Por eso que los equipos En el camino Recién comienzan A hacer su pretemporada Y contratar a sus jugadores Y se arma toda Una chanfaina En el campeonato Que no da pues Esa regularidad Que nosotros buscamos Desde hace muchos años Y estos son los resultados Ustedes analicen bien Si el fútbol peruano No es altamente competitivo Porque generalmente Ocurren las fallas Estas que les estoy diciendo Fallas administrativas No hay coherencia Campeonatos Todos los años Se ensayan Nuevo tipo de campeonato Vamos a ver Con que sale En el próximo año Ahora campeonato de verano A lo mejor Hacen pues un campeonato De invierno también No sabemos Como se está jugando Este sistema Lo cambiarán O no lo cambiarán Nunca se sabe Que va a pasar En los torneos locales Esa es la pura verdad Ahora Que pasa Al señor Este presidente De la asociación De fútbol Lo han ratificado Pero cambiaron A dos directivos Pero le habían quitado Retirado la confianza Y él había presentado Su renuncia En esta última sesión Pero dijeron No bueno No te vas No te vas Pero se van los otros Si se van los otros Te acepto Pero en dos meses Hay elecciones también Bueno si claro En dos meses Hay elecciones Y seguro que este señor No se va a presentar Pues no Porque ya no tiene La confianza de antes Se la retiraron Bueno Me imagino que se la han ratificado Habida cuenta Que faltan dos meses Para la culminación De su gestión Bueno termina Pero porque lo sacaron A los otros dos Simularon ¿No? Es el resumen Simularon Simularon Pues simularon Esa es la verdad Bueno así está Pues ese campeonato local Sí claro Solamente indicar Que por tal caso Tú mismo has dicho No va a acabar en noviembre Va a acabar en diciembre Y ya los clubes Están haciendo la extensión De contrato a los jugadores Porque la mayoría Todos los clubes Tenían con la otra en noviembre Ya le están extendiendo Por lo menos Veinte días más De contrato Porque se está anunciando Que la fecha final Si es que alianza No campeón De enclosura Este partido extra Se jugaría aproximadamente Del dieciocho O veinte de diciembre Para definir Quien es el campeón nacional Porque es el campeón De la apertura Con el campeón de enclosura Si alianza No campeón de enclosura Ese torneo No acaba antes Del dieciocho O veinte de diciembre Y se supone Y se supone que las vacaciones A los equipos Cuántos Cuánto tiempo Habían premeditado Perdón Habían Supuestamente ya acordado Que a partir del primer diciembre Iban a estar libres Los jugadores Tres semanas Para empezar En la última semana De diciembre Las pretemporadas Porque este año Hay mundial Hay copa libertadores Hay una serie de eventos También Pero esto ya trastoca Todo el tema Porque tampoco nadie pensó Que Perú iba al repechaje Así de fácil es también Sí, claro Es una cuestión extraordinaria Bueno, estamos en contacto Como lo anunciábamos Justamente en el inicio Del programa Con Guillermo Vega Él es jefe De la unidad técnica Del grupo de trabajo De la Federación Deportiva De Baloncesto Guillermo Vega ¿Cómo le va? Muy buenos días Bienvenido a Super Deporte ¿Cómo estás Enrique? Saludos para tus seguientes Te agradezco Muchísimo Que atiendas Nuestros comentarios Por lo menos Sobre lo que está sucediendo Con el bateo O el nacional Quiero Comenzar Por lo Que nos preocupa más Que es el tema De la participación De la elección peruana En el Bolivariano Como sabes La categoría Sus diecinueve De varones Y mayores damas Es la que debe Representar al país En esta oportunidad Hasta el momento Al parecer increíble Lo que te voy a decir No tenemos respuesta Del Comité Olímpico Para la participación En esto En este evento Hemos hecho Las sesiones Que teníamos que hacer Hemos Tocó la puerta Que teníamos que tocar Cumplido con Los trámites Correspondientes Pero no tenemos Aún La respuesta Y por lo que nos han dicho Parece inexplicable Algo que está En el ámbito Del Comité Olímpico No lo puede resolver Del Copa Entonces Es nuestra preocupación No sabemos Qué cosa está pasando Y recurrimos En este caso A la prensa Para ampliar el comentario Porque quizás No sé si decir Entre tus oyentes En la comunidad Del básquet Encontramos la respuesta Para esto Así que Es mi queja principal Ahora Lo que tenemos Por delante Es que nos faltan Menos de un mes Para Para comenzar Esta competencia Y mira Hasta el momento No tenemos Ninguna respuesta En positivo Guillermo Quiero ser puntual La inscripción Para los Juegos Bolivarianos Se venció O lo que tenía que inscribir En el Comité Olímpico El día 11 ¿Qué argumento Ha dado el Comité Olímpico Por lo menos Qué referencia tienes tú Has hablado con Entiendo con Ricardo Duarte Con la directiva El grupo de trabajo ¿Cuál es la versión oficial Que da el COP Al respecto? A ver Oficialmente Lo que tenemos Del COP Es decir Es Un documento Que emitió el COP Se lo ha dirigido A FIA En el que Explican la situación Brevemente Respondiendo A un comunicado Del 9 De septiembre Que el Comité Olímpico Peruano Respalda Lo hecho Por el Que está dentro Del marco De la ley Peruana Y que por tanto Habla de un reconocimiento Ese documento Se envió A FIA En el que También Al Comité Olímpico Internacional Por la De la mano ¿No? Pero Respuestas A ver El tema De la participación De Bolivariano Yo he estado Yendo a los oficinos Al Comité Olímpico Llamando por teléfono Preguntando A mis Ricardo También ha hablado Con el grupo Pedro Para preguntarle Esta situación Y el tema Es que no O sea La respuesta Es no No lo han hecho Oficialmente Y supongo Que es porque Están Morándose Para darnos Una sorpresa De repente Y decirnos De pronto Van Pero Las implicancias De esta demora Pasa uno Porque El día Once de octubre Que se decía Efectivamente El plazo De inscripción Ya El día once De las cuatro De la tarde Había una reunión En el Comité Olímpico En uno Siempre le dice Que se le hicieron Una reunión Para discutir Todavía el tema De la participación De algunas delegaciones Según tengo entendido Y Se quedó En dar una respuesta Sobre el tema Del gaste Pero no al lado Y Yo creo que los argumentos No son válidos Esto no se trata De ciudadanos Deportistas Del grupo Tal o tal Como Me parece que Algún Este Directivo El Deportivo Piensa El El tema es Que son deportistas Peruanos Y te voy a contar Lo que ha pasado Con este grupo En especial Estos chicos De sub Diecisiete Que ahora están En el grupo De sub Diecinueve En la mayoría Conforman Este grupo Para los Bolivariano Tienen Hace tres años Y medio Casi cuatro Trabajando De manera Normal ¿Verdad? Normal es bien Trabajando Y entrenando durísimo Con muchos partidos Internacionales Acuestas Y es una generación Buena De deportistas Estos chicos Con toda la experiencia Acumulada Ya en la categoría Realmente Tenían la oportunidad De participar En el Sudamericano Sub-17 Y aquí en Lima Recuerdas En julio Se hizo Un Sudamericano Sub-17 Movido Por el señor Que estaba Ilegalmente Porque dice Que presentó Una selección Peruana En el Sudamericano Lo hizo A escondidas Buscando cancha Última hora En el Parque Cahuí Que no tiene nada De malo El asunto Es que En una cancha Sintética Que sacó Del colegio Nuestra señora De ¿Cómo se llama? El colegio Este En 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 Posteriormente Improvisadamente Y Salí Un desastre Un desastre Deportivamente Hablando Además Porque Llevaron Chicos De Sub 14 Unos Cuántos De Sub 17 Un equipo Parchadísimo Que no Tenía Ninguna Preparación A Lamentablemente A que Se han Vapulado Por Un Equipos Ese No Es El nivel Del Peruano Ese No Es El nivel Del Del Sub 17 El Nivel Real Está En Los Que Han Hecho Todo El Proceso Y Que Deberían Haber Estos Medios Sudamericanos Y Gracias A Este Tipo De Ilegalidades Ambiciones Personales Que Están De Llega Los Interestes De Azul Propician Estas Cosas En En El En El 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 17 Viajó En junio Y Se Fueron A A Bolivia A Sudamericanos También Diciendo Que Son Selección Nacional A Enrique Si Yo 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 Quisiera Yo quisiera Solamente Ya resumir Este Este Tema Lo Cierto Que En Estos Momentos El Básquetbol No No Iría A Los Juegos Bolivarianos Según Lo Que El Comité Ya Prácticamente Ha Definido A Prioridad Con Esta Fecha De Cierre El 11 ¿Hay Algún Tipo De Solución Que Se Puede Dar En Estos Días ¿Crees Que Haber Porque El IPD Oscar Fernández En El programa Dijo Que contaba Con los Recursos Y Que También El Básquetbol Tendría Que ir A Los Juegos Bolivarianos Por eso Que Encontrábamos Esta Nebulosa Del Comité Es Es Una Es Una Cosa Que Por Fin Se Consigue IPD Caray La verdad Es que De Noviembre Menos de Un mes Menos de Un mes Y Todavía No Tenemos La Certeza Obviamente Hay Un Suspenso Angustia Con Este Asunto Para Los Deportistas Sobre Todo Que Son El Sigo Y Principio De Todo Lo Que Hacemos Y Creo Que Se Pierde De Vista Fácilmente Este Asunto No Nos Podemos Acostumbrar A Lo Ilegal Llegamos A De Las Cosas Malas Décadas Pero Quiero Retratar Esto Enrique En Los Últimos Ocho Años Los Los Periodos De Gestión Del Señor Lainez Y El Presidente De La Federación Cuando Claramente Es El No Responde A La Ley Peruana Se Ha Acostumbrado A No Voy a decir A vender A vender Los puestos En la Categoría Formatividad En la Selección Porque te digo De esta Manera No quiero ser Ofensivo Por Por Padres Y Por Estas Que Han Sido Sorprendidos Pero Esos Señores Les cobran A los Padres Todo Dicen Que No Hay Dinero Porque El IPD No Proporciona Pregunten El IPD Cuantas Subvenciones Han salido En los Últimos Años Si Estamos Al Tanto Willy Justamente Lo expuso Acá También En su Momento Mario Ramos También Lo han Hablado Varios Gente Acá Porque Estamos Muy Al Tanto De ese Tema Y Sabemos Justamente Lo que Está Pasando En este Tema Nosotros Lo que Esperamos Es una Solución Inmediata Que Ojalá Los Chicos No Se Vean Perjudicados Creo Que es El fondo Del Asunto Y Que Esto Tenga Pues Reitero Un Visto Bueno De parte Del Comité Como Lo han Hecho Con Un Atleta Y Estamos Ya En Contacto Con Gustavo Carnas Para Que Nos De una Versión Actualizada Del El Comité Olímpico Perano Y Lo que Podría Pasar Willy Te Tengo Que Cortar En Estos Momentos Porque Estamos En Contacto Con Gustavo Carnas Yo te mando Un abrazo A la distancia Y Tienes Un Mensaje Corto Para La Gente del Básquetbol Para El Mundo Deportivo Lo que puede pasar En Estos momentos De Acá A estos días Que Se viene el Torneo Internacional Así Mira El Grupo Trabajo Voy a presentar El tema Yo Guillermo Vega Programador Técnico del Grupo Trabajo No Estamos Venimos Acá Para Pelearnos Hemos Venido Acá Para Solucionar Los Problemas De Básquet Para Tener la Mejor Voluntad Pero Hace Falta Que Todos Los Actores Se Alínen Para Que Esto Pueda Succeder Estamos Demasiado Divididos Pero Hay Que Ir Con La Herramienta Principal Que La Legalidad Y Es Una Cosa A La Que Muchos No Quieren Renunciar Esperamos Que El Comité Olímpico Verano Respalde A Sus Deportistas Lo Merecen Estos Chicos Se Ganaron Estos Están Ganados En Tu Derecho A Participar En los Bolivarianos Ok Un fuerte Abrazo Para ti Guillermo Vega Gracias Ahí estuvo Guillermo Vega Otra vez Problemas Y No Se Puede Participar En Bolivarianos Me Bueno Todo Lo Que Dijo Señor Vega Que Finalmente No Vamos A Los Juegos Bolivarianos Que Los Problemas Esos Lo Conocemos Lo Problemas Que Tiene La Interna De Operación De Básquetbol Es Algo Que Nunca Va Acabar Porque Están Encontrados Dos Destinos Unos Que Opinan Una Cosa Y Los Otros Que Opinan Otra Hay Una Comisión De Trabajo No Se Resuelve El Problema Y Eso Tiene Para Largo Y Quienes Son Perjudicados Son Estos Muchachos Que Están Que Se Han Preparado Para Todo Para Competir Pero No Van A Poder A Los Juegos Bolivarianos Aunque Hay que Esperar Finalmente Que Es La Opinión Del Comité Olímpico Peruano Que Es La Voz Oficial En Este caso De Instricción De Todavía Jugado En Argentina Por Probablemente Estén En Las Mejores Condiciones Y Puedan Hacer Un Buen Papel Bueno En Fin Estamos 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 En Contacto Con Gustavo Cárdenas El Miembro Del Directivo Del Cop A Raíz Del Tema Del Atletismo Justamente En Escripción A Última Ahora Hoy Día Hay Una Reunión Justamente Por El Tema Del Básquetbol Y Podría Haber Otras Novedades Así Que Concretamente Gustavo Cárdenas Raúl Para Que Tengas El Tema De Este Tema En La Escripción Realmente Otro Interés No Conozco Bien Y Nos Enteramos Por El Entrenador Y Por Como Se Dama Y Por El Supervisor Del Grupo Que Esta Chica No Iba No Iba Poder Ir A Los Bolivarianos No Conozco Las Razones Bien Todavía Recién Hemos Citado Y Este En Todo Caso Iba A Presentar Su Carta De Renuncia Oye Pero Dime Una Cosa Al No Poder Presentar La Carta Falta De Este Como Se Dime Un Espacio Justamente En Media Maratón Considerando La Marca Que Tenía Este Como Se Lai Tejea Se Consideró Se Consideró Como Para Que Poder Ocupar Este Puesto Este Lo Pueda Ocupar Lai Tejea Y Pueda Participar En Lugar De La Chica Machado Que Era El Mimo Grupo El Que Curioso Y Pero No Son Irrenunciables La Posición De Los Deportistas Cuando Son Seleccionados Ellos No Pueden Renunciar Este Gustavo No En realidad Ellos No Pueden Renunciar Efectivamente Pero Como Por Razones Personales Que No Conocemos Y Que No 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 Va a Poder Asistir No Por Razones Personales O sea Que No Hay Forma De Obligarla Que Vaya A Participar Si No A 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 Forzada Gustavo Porque Si es Irrenunciable Las razones Personales Son Variadas Pero Por razones Personales Yo no Puedo Representar A Mi País Y Justamente Cuando Se Discutí El Tema De Gladys Tejeda Que Es La Atleta En Estos Momentos Que Tiene Pergamino Suficiente Como Para Lograr Una Medalla Pero Que Ella Renuncie Para Dar Paso A Que La Pueda Incribir Gladys Tejeda Creo Que A A Me parece esto no sé o forzado Dices tú razones personales Mira a todo el mundo a todo el mundo Te voy a decir Raúl Hasta la dos y media tarde Que nosotros estábamos en reunión Ella se supone que no había capacidad de poder de poder asistir No había forma Pero ya no Ya Esta Esta decisión de no participar no era ese mismo día Cuando nos avisaron ya venía eso de un poco más atrás lo que pasa es que no había presentado ningún tipo de carta ni ningún tipo de documento que diga que ella no estaba en capacidad de poder asistir al hacer eso recién que se abre esta ventana y donde se puede considerar para que pueda ser repasada por como se llama, la ITG que realmente, bueno no podemos decir que no, esta es una de las mejores atletas que hay para que pueda participar no sé disculpa me gustaba, a mi me está quedando la duda, me dice que ha habido una presión de ahí o una sugerencia del Ministro de Educación que ha metido también ha comentado al respecto y ha solicitado que, bueno presionando de alguna manera para que Gladys Tejeda sea inscrita Te comento, te comento para que sepan realmente efectivamente me llamó el Ministro de Educación para decirme que si podíamos ver la mejor forma de solucionar este impase yo en principio le dije que íbamos a ver la forma porque era muy difícil tratar de, como se llama de poner a una persona para quitar a otra persona que ya se había dado todo el derecho del mundo a poder asistir y así quedó la, como se llama la conversación que se presentó después porque nos llamaron para avisarnos de esta oportunidad de, como se llama de hacerlo bueno la tomamos en cuenta para poder asistir pero presión para que hiciéramos eso que no era nos pidieron por favor si era posible nosotros le dijimos en principio que no después cuando la gente que escuchaba esto nos llamó a decirnos que esto era así pues nos lo tomamos en cuenta bueno la verdad que si hubo hay una una intervención del Ministro imagino que el anhelo de todo atlete es participar representar a su país en un evento internacional y renunciar y curiosamente con esta situación que se da eso es lo que deja en la duda mi querido Gustavo Cárdenas no, si ahora te comento para que sepas en este caso hay varias hay varias atletas hay varias atletas que no es el caso no solamente que no comunican nada y simplemente dejan de participar por razones A, B o C hay casos en el Mundial hay casos en el caso que se han ido a correr a Guatemala por su cuenta hay casos que se han ido a correr a otras a otras maratones por su cuenta sin decir nada un poco que y yo te lo quiero comentar con un poco de devuelta también la regulación tenemos que comenzar a completarla para que esto no pueda volver a suceder o sea si ha sucedido tenemos que hacer ahora una regulación esto no vuelve a suceder sobre todo ¿por qué? porque la mayoría de las atletas que están en ese nivel son atletas a las cuales se le está subvencionando para que puedan entrenar que cosas nos puedan decir que nos dan otra huida pero no bueno vino este caso se hizo o sea y como te digo fue porque nos llamaron para decirnos que esto ya estaba o sea aparentemente la chica ya no iba a asistir ya o sea que la carta de la chica ya estaba anticipadamente que no iba a asistir y ustedes no tenían conocimiento de esto no porque la carta se ha hecho a raíz de que nosotros dijimos si no va a ir que nos presenta un documento porque peor es que dejemos el hueco ahí y que no vaya nadie ya ok bueno que pena pues que bueno ya ha sido una decisión de la chica machacuay y descartado que haya habido intromisión del ministro para pedir y exigir que vaya Gladys Tejeda y que se produzca una vacante para que ella pueda ingresar cosa que por más que Gladys se lo merezca pero aquí hay que respetar los derechos de los demás esta chica machacuay se había ganado todo el derecho por las pruebas de evaluación y si no es así imagínate pues en el futuro que va a pasar este habría que permitir pues que los consagrados todos asistan sin pasar las pruebas de evaluación porque eso justamente lo queremos regular porque nadie nos haga huya nos pongan cartelones nos pongan ministros nos pongan a las congresistas nos pongan a todo el mundo en contra pues no pero cosa que y además realmente la gente de afuera y que me disculpen en algunos congresos no conocen realmente lo que es el atletismo entonces tratan de influir para decir que por qué entonces se supone que nosotros tenemos que estar dando explicaciones a todo el mundo entonces ya se completó la nómina de todos los atletas para los Juegos Bolivarianos Gustavo ya estamos yendo con 47 atletas que es lo que estaba como se llama en un principio seleccionado y con los grupos correspondientes y esperamos pues tener una buena participación allá muy bien estaremos a la expectativa Gustavo oye gracias por tu intervención esta mañana aquí en Super Deporte te rogamos que te quedes por el interno para una consulta ¿puede ser? ok gracias gracias Gustavo bueno vamos a una pausa Hernán vamos a una pausa ¿sí? retornamos con más Super Deporte ponle alas a tus sueños estudia la universidad alas peruanas hasta 27 carreras profesionales medicina humana enfermería arquitectura derecho administración ingeniería civil y muchas más carreras esperan por ti estudia la universidad más grande del Perú universidad alas peruanas ingresa a uap.edu.p o síguenos en facebook universidad alas peruanas amigo amigo servicentro a las peruanas en la avenida venezuela treinta y tres cuarenta y tres cruce con avenida universitaria aquí encontrarás combustible en la avenida venezuela aquí encontrarás combustible de calidad y al mejor precio tenemos todo tipo de gasolinas petróleo glp Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en la Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p Bendice, marca líder en el mercado. Está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio justo. Bendice. 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 Bendición que te cuida. Bendice. 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 Bend Para que la piel no sude, no te acute demasiado, ni se desarme en plena actividad No produce alergia, por su mayor proporción de algodón Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza Vente exclusiva de Venda Netzel en Boticas Inca Parma Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como la mejor del Perú, Pedro Paulet La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional En las modalidades de Personal Training, Full Body, Baile Fitness, Pilates, Step, Fitness de Combate, entre otras modalidades Cambia tu estilo de vida, llámanos al 265-5677-A Y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva Así como en nutrición y rehabilitación deportiva Llámanos al 265-5677-ENDA La primera escuela de América Best Cable, el cable para todos El sistema más barato de tener televisión por cable en casa Solamente 50 soles Y usted tiene más de 90 canales en su televisor Best Cable, el cable para todos Con filiales en Casma, Chimbote, Trujillo y Chiclayo Best Cable tiene la exclusividad del campeonato de segunda división Copa Best Cable Y a las 8 con 54 minutos Estamos ahora en contacto con el doctor Freddy Ames Y su acostumbrada columna de todos los días martes Tercer tiempo Doctor Ames, buenos días, ¿cómo está? Señor Baradí, muy buenos días Muchas gracias por la gentileza Ya estamos en el Perú, especialmente en Lima Y quería comentar en estos momentos dos temas de importancia La primera, las razones por las cuales la selección de Ecuador No clasificó al mundial Y la segunda, lo que podría pasar con nuestra selección Camino a los partidos que juraron con la selección de Nueva Zelanda Comencemos por la primera Visitamos nosotros varias ciudades del Ecuador Y una última fue Cuenca En la ciudad de Cuenca tenemos un amigo El amigo es presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol de Azuay Que es un similar a nuestras vidas departamentales de fútbol Con él tuvimos una conversación muy amplia Él acompañado a la selección en todos los partidos Inclusive desde la anterior gestión Entonces, obviamente, independiente de temas amicales Conversamos sobre el fútbol Y le pregunté ¿Cuál había sido la razón? ¿O qué razón había sido la que había generado De que la selección de Ecuador no clasificara al mundial de Rusia? ¿Y por qué? Después de cuatro partidos Que ustedes deben recordar Que lograron vencer a sus rivales O sea, tenía puntuación perfecta En los primeros partidos tuvo 12 puntos Cayó la selección Y perdió la posibilidad de llegar a Rusia La respuesta que me dio Realmente me sacó un poco de cuadro Pero voy a explicarles Yo pensé de que me iba a decir Los jugadores No estaban a la altura Pensé que me iba a hablar sobre el comando técnico Que han cambiado varios Pero no Él me dijo que se debe La eliminación De la selección de Ecuador A La renuncia obligada Del señor Luis Chiriboga ¿Cómo le dije? Un expresidente De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Tiene tanto peso Para que su propia selección No llegue a un mundial Me dijo Los hechos son los siguientes Luis Chiriboga Mientras estuvo como presidente La selección de Ecuador Sumó 12 puntos De 12 puntos posibles En la oportunidad Que el señor Chiriboga Tuvo que renunciar Por los escándalos De la FIFA Que en estos momentos Él se encuentra Con arresto domiciliario Y no va a ser extraditado Y no va a ser extraditado A los Estados Unidos Porque señalan que El dinero que él recibió No lo tomó Si no ese millón y medio O dos millones de dólares Lo ingresó a las cuentas De la propia Federación En el momento que él renuncia Según él Se cae todo un andamiaje Y el principal andamiaje De que él habla Es que el señor Chiriboga Tenía o tiene Una llegada extraordinaria Con los jugadores Y que los jugadores Lo consideraban Como un padre Y que con su capacidad De convocatoria Lograba que todos Pensaran en un solo objetivo Se fa a él Y el que viene No tiene las mismas cualidades Es una persona lejana Al fútbol De la selección Más de a su equipo De fútbol principal Y según él Esa fue una de las causas Para él La principal Que la selección Perdiera norte Evidentemente Quedé sorprendido Pero es importante señalar Que según este dirigente Este alto dirigente Y me dice Que lo que él conversa O que lo que él sabe Es que La mayoría de los dirigentes Piensan lo mismo Bueno A veces Una persona Puede ser mucho Pero para una selección Nos pareció Que su razón No era valedera Pero evidentemente Nosotros tuvimos Que escucharlo Y entender Ya que nosotros No vivimos en el Ecuador Más allá de eso Han tomado la decisión De reestructurar El fútbol Desde sus cimientos Y luego le pregunté ¿Qué le pareció A la selección Del Perú? Me dijo Que el partido Que se jugó allá Fue un excelente partido Pero que son conscientes Que la selección Del Perú No es más Que la selección De Ecuador Y que la selección De Ecuador Tiene mejores jugadores Inclusive Y es cierto Nosotros lo entendemos Y en ese sentido Nos auguró Y eso es importante Que lo escuchen Estimados amigos Cuando le dije ¿Cuál era su apreciación Sobre el partido Que debía O los partidos Que debía jugar La selección nacional Con la selección De Nueva Zelanda Él me dijo Es imposible Que una selección Latinoamericana Pierda Con una selección De Ozanía Sería una afrenta A nosotros O sea Su expresión Fue absolutamente Rotunda Que para ellos La selección Peruana Debería ganar Ambos partidos Porque la altura Que tiene El fútbol latino Especialmente De este lado Es superior A lo que es El fútbol de Ozanía Entonces En ese sentido Ahora me toca Hablar Sobre mi apreciación Sobre los partidos Que debe afrontar La selección nacional Contra la selección De Nueva Zelanda Doctor Ames Doctor Ames Perdón Antes que usted Haga su comentario Respecto a la selección Peruana Esto que usted ha comentado Se nos ha dicho Un dirigente Ecuatoriano Realmente hay que Tomarlo con pinzas Si bien es cierto Es un comentario Es un concepto Que él maneja Respecto a que Porque Chiriboga Dejó de ser presidente Está encarcelado Tiene cárcel condicional En su país Este El fútbol ecuatoriano Se haya caído Porque los jugadores Estaban identificados Con su presidente No sé hasta dónde Puede ser cierto En fin Es una subjetividad Pero mire lo que pasó En Argentina También este Doctor Ames Lo que le pasó A Gorondona Que era el mandamás El zar No solamente El fútbol argentino Sino el fútbol Subamericano Se cayó él Y el fútbol argentino Entró en trompo Administrativo No le parece a usted Que es una cosa Muy parecida Aunque no quiero afirmar Que esto sea así Pero es curioso Esto que le declaró Este dirigente ecuatoriano Señor Maraví Bueno Lo que pasa Que nosotros Hemos vivido Situaciones Absolutamente diferentes Y yo soy consciente Que los caudillos No existen Existen los líderes Que hacen la diferencia Pero líderes Que convoca Que hacen Que los que están En niveles inferiores Sean parte Del éxito El grupo Más que la individualidad Pero Lo que usted me comenta Es cierto Según también dicen Nuestros amigos argentinos Que con la muerte De Gorondona Se cayó el fútbol Yo puedo entender Que el señor Gorondona Manejaba otros Otros hilos Hilos más llegados A la cuasi Delincuencia Que manejaban Que manejaban Los hilos Por ejemplo Arbitrales Que podían favorecer Lo sabemos Tenía Un árbitro Que era un tal Amarilla Que tenía Muchas condescendencias Con ese señor Y que podía Citar a su favor Entonces Esos hilos Obviamente Hay algunos dirigentes No lo tienen Son hilos invisibles Y que a raíz Que se cae la cifa También se cae En consecuencia Yo creo De que Es como estoy Con acuerdo Con usted Que darles Demasiada importancia A dos personas Bueno Es evidente De que no necesariamente Es lo justo Pero bueno Hay que respetar Las opiniones De ellos De acuerdo Sigue usted Doctor Ames Gracias Y para concluir Yo quiero decirles Que la selección nacional Tuvo una gran oportunidad De clasificar al mundial Venciendo a Colombia No lo hizo Jugó muy mal Ricardo Gareca Se equivocó En los cambios En el planteamiento Inclusive Y un milagro Nos lleva a repechar Entonces quiero decirles Que el exceso De entusiasmo Inclusive Lo que me dijo Mi amigo En Cuenca Tampoco nos va a dar A nosotros De la certeza Que vamos a clasificar A los rivales No hay que mirarlos Nunca sobre el hombro Los partidos Hay que jugarlos Y lo dice un presidente Que ha sufrido mucho En el fútbol No podemos nosotros Quedar victorias En este caso Hasta clasificar Son 180 minutos Que hay que jugarlos Y esos 180 minutos Hay que jugarlos Con inteligencia Espero que esta vez Es yo Ricardo Gareca No se vuelve a equivocar Muchas gracias En maravilla Muy buenos días Buenos días Doctor Ames Muy bien Como siempre Su comentario Es muy importante Muy interesante El presidente Deportivo Copsol Que ganó Esta semana Copsol Ganó por cuatro goles A uno Lo volvió a Unión Guaral Bueno Interesante Lo que acaba de comentar Él Haciendo referencia A ese amigo ecuatoriano Dirigente ecuatoriano Que le hizo comentario Que él ya lo expresó Todo puede darse Todo puede darse Es curioso Porque mientras Efectivamente Cuando todavía Chiriboga era presidente Empezó a la etapa El proceso eliminatorio Y Ecuador Se fue desde Así un ruso impresionante Parecía Usain Bolt Como con Los morenos de Ecuador Y llegaron a ganar Cuatro Cinco partidos Cuatro partidos Cuatro partidos El líder del grupo El líder de este grupo Clasificatorio Y líder Y convencía jugando O sea No es cuestión de Que le chocó en el palo Le chocó a un jugador En el hombro Que se yo Convencía Y todos estábamos de acuerdo Raúl Con lo que comentábamos En ese tiempo Decíamos Oiga Candidato Ya descontábamos Ecuador Ya descontábamos Ecuador Ahora se venían los otros Contábamos con los otros Pero sin embargo Es increíble Lo que pasó Y por ahí Se cayó Y por ahí Raúl Lo que dice el señor Ames Puede tener asidero No sé Pero ¿Por qué se cayó así? Es curioso Es curioso De cuatro partidos El puntaje Extraordinario Ideal Y que pase eso Ahora bueno No estamos dando cuenta De eso Hay cosas que realmente Resultan a veces Difíciles de entender Porque no reúnen De repente Los elementos Sustanciales Para creer Que esto es cierto Muchas veces Resultan subjetividades Sí Pero si vamos Acercándonos A lo que Entonces uno se pone a pensar ¿Por qué va tanto? ¿Por qué coincidencia? ¿Tanto? ¿Qué coincidencia? Pero en fin Es cuestión que nunca Nos vamos a poner de acuerdo Porque al final de cuentas Cuando uno quiere afirmar Una cosa Tiene que haber algo Tiene que haber pruebas Una prueba Más conviviente Pero sí sorprende Sí sorprende Claro que sí sorprende Eso ni cuenta Bueno Yo quería también Hacer un comentario Hay algunas notas Saltantes En las redes sociales Una de Uruguay Por ejemplo Donde los uruguayos Se sienten muy contentos Muy contentos Y resaltan a Perú Resaltan a Perú Hablan bien de Perú Los uruguayos Dicen Es un país digno Un país solidario Miren hasta donde llegan ellos Los comentarios Que los he estado leyendo Un país solidario Que le dio la mano Al hermano Que estaba necesitado En esos momentos de ayuda Y quizás fue el único País sudamericano Que ayudó a Argentina En esa En la llamada Guerra de las Malvinas Que eso es histórico Entonces Y aparte de eso Ha ponderado La trayectoria De los peruanos Que siempre son solidarios Es un país digno Elogios van Y elogios vienen Elogios vienen Por parte de los uruguayos Eso a nosotros Realmente nos llena De satisfacción Y orgullo Saber que un país Que no es fronterizo Con nosotros Pero que es tan hermano Como los otros Uruguay Considera Perú Realmente como Un verdadero ejemplo Solidario en América La verdad que se lo agradecemos Y nos sentimos Muy pero muy complacidos De que haya reconocimiento En Sudamérica Hacia nuestro país Y no solamente Por el fútbol Que ahora es el que asoma Y entonces El fútbol pues es Lo que lo traslada A la mesa de trabajo A la vitrina principal Y todo el mundo Apunta sobre Perú Ahora Los ojos del mundo Están ahora Dirigidos a Perú En esto del repechaje Por ejemplo Claro Todo el mundo Es increíble Lo que pasa es que Por la modernidad Y todo Se ve pues Con tu celular Estás viendo los partidos En directo Y cosas por el estilo Entonces Se ha visto El fútbol de Perú Es cierto Lo que dice El señor Amés Porque Perú No jugó Como quisiéramos ¿No? Pero logró El objetivo De haber empatado Y bueno El repechaje Pero también Tenemos que valorar Raúl Todo lo que pasó Perú Acuérdate Todo lo que pasó Para llegar Un repechaje Y creo que Se acertaba En esa parte Por la selección Peruana Muy bien Estamos ahora En contacto Con Estados Unidos Ohio Más concretamente Con Fernando Chappell Ex árbitro internacional FIFA Y también Comentarista De Super Deporte Que está En estos momentos Al habla ¿Cómo estás Fernando? Buenos días ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días Muy buenos días A todos los amigos De la mesa de trabajo Buenos días Como siempre Todos los martes A todo el Perú Una satisfacción De estar con ustedes Nuevamente Esta mañana Para tocar Algunos temas De importancia Del arbitraje Y si me permiten Quisiera analizar Muy brevemente Lo que puede significar Para futuro El nombramiento De los árbitros Internacionales Del país Del Perú ¿No? Como ustedes saben El fútbol Ha crecido pues enormemente En los últimos años ¿No? Hoy en día Se mantiene Alrededor de 40 A 45 Árbitros Por país Entre hombres Y mujeres Que llevan El escudete Internacional El escudete FIFA Para Perú ¿No? Tienen En estos momentos La lista Del 2017 Me lo dice 31 personas O sea Comparado Comparativamente Con lo que significó En el año 1998 97 Más o menos ¿No? Estamos hablando De que en aquella época Solamente se tenían 19% Del actual número O sea Para que ustedes Se den cuenta La diferencia Que existe De cantidad De número De árbitros Internacionales Repito Antes En la época Que prácticamente Yo terminé Que fue en el 2000 En 1994 Solamente Habían 6 árbitros Internacionales ¿No? O sea Un 19% De lo que estamos hablando O sea Casi 81% Más Hoy en día Perú tiene En el tema De arbitraje Internacional Árbitro FIFA Por tanto Es una situación En la cual Hay que manejarla Ya con Con un ángulo Profesional Con Con lo mejor Que se pueda brindar En el sentido De que esto No es una beneficencia Pues ¿No? O sea Si tú llegas A una categoría Internacional Lo que tienes Que demostrar Es eficiencia Conocimiento Y ganas De superación Porque de lo contrario Estás tú Caminando A lo de siempre ¿No? Permanecer en una categoría Sin hacer Absolutamente Nada Y no darle La oportunidad A los muchachos Que vienen atrás Entonces Hoy en día Por ejemplo Con árbitros Internacionales Tenemos a Larcón Tenemos a Carrillo Espinosa Gambetta A Garay A Diego Aro Que está nombrado Para el Mundial De Rusia 2018 Y Santibáñez O sea Aquí tenemos siete ¿No? Y mujeres Tabermejo Reyes Pintaya Y Vázquez Priscila Vázquez De estos siete Jóvenes O señores O muchachos Como quiera llamarle Curiosamente Raúl Solamente Dirigen A nivel Internacional Tres De estos tres Apenas Espinosa O sea Uno Acaba de entrar Con mucha fuerza Con mucho brillo Que es Michelle Espinosa A quien nosotros Nos da un gusto Enorme Porque tiene Todas las condiciones Para seguir superándose Sin embargo Ni a Larcón Ni a Gambetta Ni Garay Ni Santibáñez Han podido Digamos Romper Lo que significa Dirigir a nivel Internacional Entendible Lo de Larcón Entendible Lo de Garay Porque recién Han entrado En el dos mil Dieciséis Y dos mil quince Respectivamente Pero lo que yo No puedo entender Cómo puede Permanecer En la categoría Internacional Santibáñez Que es árbitro FIFA del dos mil Doce Y que no ha Arbitrado Hace como tres O cuatro años O cinco años Probablemente Ningún partido Internacional Solamente se mantiene Como juez suplente Y de los compañeros Que dirigen Él va como juez suplente Ahora Yo no estoy en contra De que puedan entrar Los que quieran Pero lo que sí me preocupa Es la lista de árbitros Que vienen atrás Que realmente Tienen condiciones Que tienen también Deseos de superación Y eso es lo que Tiene que evaluarse En la Federación Peruana De fútbol Yo creo que Ya están a portas De enviar la lista Para los candidatos O los que van a ser Nombrados Para el siguiente año 2018 Y al margen De lo que pueda Significar Lo que siempre Nosotros criticamos Que es el favoritismo Lo que debe Deprimar allí Es la eficiencia El trabajo técnico La constancia La preparación Y sobre todo La personalidad En el terreno De juego Lamentablemente Esto no se está Huviendo en los últimos años Y ahí tenemos Los resultados En algunas cosas Lo que se logran Hoy en día Raúl Es única y exclusivamente Por el esfuerzo De Michelle Espinosa Por el esfuerzo También de Víctor Carrillo Y por el esfuerzo De Diego Aro Y por esos personales Pero eso no puede Continuar así Porque necesitan De un respaldo Y apoyo De una organización Que se llama Federación Peruana de Fútbol Lamentablemente Hoy en día Hay algunos árbitros Que van a tener Que retirarse De la categoría Primera O en un par de años más Sin haber llegado A lo que todos Quieren llegar Que es A tener el escudete FIFA ¿Por qué? Porque repito Llegan a la categoría FIFA Y ya no los quieren mover Se ponen allí Todos a bloquear El camino ¿No? Para no permitirles Que nadie suba Y ellos están allí El árbitro FIFA Repito Para terminar Es el árbitro Que representa Nuestro país La idea Es que ellos Salgan Y dirijan La mayor cantidad De partidos Obviamente En el exterior Si no lo hacen Tienen que ser Honestos Tienen que ser Sinceros Y decir Bueno no puedo O me han marginado O no estoy dentro De lo que la Confederación Sudamericana de Fútbol Pide Doy un paso Doy un paso al costado Para las que vienen atrás También tengan la oportunidad Eso se llama Trabajo en equipo Eso se llama Ser honesto Eso se llama Ser un verdadero Peruano Que piensa también En el peruano Que viene atrás No solamente En sacar ventaja Y no solamente En quedarse O enquistarse En una situación Que más bien Le deja El nombre De beneficencia Y eso no es así Hay una cosa Fernando Que quiero consultarte Cuando los árbitros Son considerados FIFA Y llegan A esa ubicación Privilegiada Ahora No depende de ellos Que los evalúen Y en este caso Vamos a ¿Quién evalúa Los árbitros FIFA? ¿Es la CONAR Aquí en el Perú? ¿O es en este caso La CONMEBOL Que corresponde evaluarlos? Bueno Ellos en realidad Tienen doble evaluación Una de la Confederación Sudamericana de Fútbol La CONMEBOL Y otra a nivel local Que es la CONAR ¿No? A nivel CONAR Están ellos Cubiertos Están Pueden hacer lo que quieran No les pasa nada Porque Están como digo yo Apoyados Por la actual CONAR Que es un grupito De gente Amigos allí Que entre ellos Se ayudan Entonces Y a la prueba Me remito No estoy hablando Cosas que no son Entonces La evaluación De la Confederación Sudamericana Raúl Ha llegado al punto Y eso es lo que a mí Me entristece Y me molesta ¿Cómo puede ser posible Que un partido De Santibáñez En la Confederación Sudamericana de Fútbol Haya sido tomado Tiempo atrás Como para que los inspectores Evalúen De cómo no arbitrar Un partido de fútbol ¿Te parece correcto? No A mí en lo particular Como peruano Como árbitro internacional Me molesta Más bien Deberían de ponerlo Como ejemplo De cómo arbitrar La eficiencia del arbitraje Sin embargo Fue lo contrario Eso nos preocupa Pues porque en realidad La idea es que la CONAR Evalúe Y saque Los que no están caminando Y que pongan A los nuevos No sé si usted Tiene una opinión Diferente Yo estoy fuera de lugar Pero no creo Que sea así No, no Yo estoy de acuerdo contigo Por eso yo Quiero apelar A realmente Si existe justicia Pues en la nominación De los árbitros Y la evaluación Tiene que ser permanente ¿No? Porque hay árbitros Que vienen de atrás Están esperando su oportunidad Porque tampoco Es como tú Manifestabas hace un momento El hecho de enquistarse Pues recibir El escudo De árbitro internacional Y bueno Pues aquí no pasa nada Y siguen adelante A pesar de que no son Ni considerados En partidos internacionales De los siete árbitros FIFA que tiene Perú En estos momentos Por ejemplo ¿Cuántos han sido considerados En esta etapa clasificatoria Fernando? Han sido considerados Apenas dos Carrillo y Aro ¿No? Imagínate dos árbitros ¿A la eliminatoria sudamericana? Dos árbitros Dos de siete Árbitros Y de tantos partidos ¿Y cuántos partidos? Para hacer el árbitro principal Que es lo que a mí Particularmente Me interesa A mí no me interesa Ir de cuarto oficial Ni me interesa Ir cargando el maletín Ni me interesa No A mí lo que me interesa Es si yo soy árbitro Principal Me interesa salir Como árbitro principal No como juez suplente De lo contrario Si me ponen como eso Yo solamente estoy ocupando Un sitio ¿No? Claro Por eso ya hablaba De la evaluación Esta evaluación A nivel internacional Bueno Me imagino que primero Lo hacen aquí localmente Pero internacionalmente ¿Por qué tiene que considerarse A árbitros A más árbitros De la órbita sudamericana Y a los peruanos Solamente le dan dos cupos Para dirigir Un proceso largo Como es esta etapa Eliminatoria O es que falta Interés De la federación De fútbol Que también Ahí corren los lobbies Pues ¿No es cierto? El peso dirigencial Para decir ¿Y mis árbitros qué? ¿Por qué no los consideran? Sí pues Lamentablemente Tienes mucha razón Porque cuando la gente Llega a la confederación Sudamericana de fútbol Que se supone Que tendrían que apoyarlos Se olvidan Se olvidan Y más bien Están pensando En ubicarse ellos Para poder llegar A la federación Internacional De fútbol A la FIFA Entonces El asunto No es tan fácil El asunto es Ya tú llegaste Como árbitro internacional Perfecto Este es el inicio De tu carrera Como juez O sea Has llegado ya A la categoría internacional Te exijo mucho más No es que tú llegues A la FIFA Ya te sientes A decir A ver Todo lo que venga Es mío No es así Entonces Gambetta Aún no pasa El examen físico Así Y lo hemos repetido Lo hemos denunciado Lo hemos dicho De diferentes idiomas No hacen caso Porque no les interesa Pues porque Es parte del grupo De las amistades Y qué sé yo Santibáñez Se lesiona Mañana tarde y noche Entonces ¿Qué cosa es lo que buscamos ahora? Raúl Buscamos eficiencia Buscamos profesionalismo Y a los que decimos La verdad Lo declaran Persona no grata Te hacen una serie De conflictos Personales En fin Esa es lamentablemente La fórmula Que hace daño al país Ahora No crean que Porque Perú Va a repechaje Ya el problema El problema del fútbol Pero no se ha solucionado Cuidado No se equivocen Esto es una situación Que hay que estar contentos Hay que estar alegres Pero los problemas Siguen allí Están totalmente allí Latentes Que nadie lo quiere ver En el tema de arbitraje Es una bomba de tiempo En cualquier momento Cuando ellos vean Y le va a explotar La ciencia atlética Prueba de fondo Que organiza El gobierno regional De Huancabelitca ¿No? Tierra del Mercurio Entonces Él es el vocero oficial Y nos va a comentar luego Sobre esta prueba atlética También está Este Piensa en Bendice Cuando piensas en el cuidado De tu familia Piensa en Bendice Somos reconocidos Por nuestra calidad Material extra suave Y flexible Para el cuidado de tu piel Y por supuesto Nuestro precio justo Bendice 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 Bendición Que te cuida Si la vida te sonríe Te pides más Si, si, si Y si te va muy bien No te conformará Si, si, si Apuntar más Salto Nunca está de más Si, si Y con marketing Computación Secretaría de Contabilidad Ganaré más Si, si, si El mejor instituto del Perú Si, si, si Las vendas tradicionales Ya fueron Ahora existen Las vendas de crepé Mexel Hechas con 80% Algodón Para que la piel No sude No te acuste demasiado Ni se desarme En plena actividad No produce alergia Por su mayor proporción De algodón Los futbolistas De alta competencia Las usan En cada partido Para evitar lesiones También Se sujetan bien Al tobillo Y así el pie Tiene más firmeza Vente exclusiva De vendas En boticas Inca Parma Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional O pertenecer a nuestros Institutos Armados? Asegura tu ingreso Preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como La mejor del Perú Pedro Paulet La Escuela Nacional La Escuela Nacional de Aeróbicos Y Fitness del Perú Te invita a ser un instructor Certificado a nivel nacional E internacional En la modalidad Desde personal training Full body Baile fitness Pilates Step Fitness de combate Entre otras modalidades Cambia tu estilo de vida Llámanos al 265-5677A Y ya están abiertas Las matrículas Para la carrera De gestión Y administración deportiva Así como En nutrición Y rehabilitación deportiva Llámanos al 265-5677 ENDA La primera escuela De América Best Cable El cable para todos El sistema más barato De tener televisión Por cable en casa Solamente 50 soles Y usted tiene Más de 90 canales En su televisor Best Cable El cable para todos Con filiales en Casbah, Chimbote, Trujillo Y Chiclayo Best Cable Tiene la exclusividad Del campeonato De segunda división Copa Best Cable El deporte Es un gran Unificador No solo ayuda A limpiar La mente Sino ayuda A limpiar Los sentimientos Porque si uno Está jugando En un partido Contra el otro Al final del partido Se dan la mano Y por eso Es tan importante Promover el deporte En la cultura Educativa Del Perú De todos los países Y por eso Estamos Apoyando Estos juegos Panamericanos Con las nueve con veinticinco minutos Nueve veinticinco minutos Y estamos enlazados ahora Con el doctor Martín Ojeda Él es Dirigente de Deportivo Municipal A propósito de la apelación Que ha presentado Deportivo Municipal Por este fallo Inicialmente Dado por la Comisión de Fútbol Perdón La Comisión de Justicia De la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Doctor Ojeda ¿Cómo está? Buenos días No, buenos días Don Raúl Un saludo a todos los redescuchas Y los miembros que podrán A sus órdenes Bien A ver doctor Y te voy a hacer una primera pregunta Este Esto de En la Asociación de Fútbol Le ratificaron la confianza Al señor Arturo Vázquez Que había sido declarada Persona non grata No, non perdón No, no Le habían retirado la confianza Yo estoy exagerando Le habían retirado la confianza A su junta directiva ¿Qué pasó? ¿Le ratificaron la misma ahora En la última asamblea? Bueno Por ejemplo Clubes como el Deporción Municipal Y otros cuatro clubes Mantuvimos una posición En contra De la reacción de la confianza Teniendo en cuenta Dos cosas fundamentales Una Que estamos a escasos Mes y medio Dos meses De convocar elecciones Lo cual No tenían Ninguna lógica Y segundo Porque debemos cuidar La institucionalidad Y respetar las instancias De comisión de justicia Que tiene el deporte El fútbol peruano Que es la asociación Y la aceleración No estamos para Con todo el respeto No estoy de acuerdo Se tiene la confianza Váyanse a la comisión Situaciones que no compartimos Pero Podemos entenderlo De algunos Cuando se retiró Se retiró la confianza Básicamente Eran Por dos Tres miembros De la De la asociación Y había que ver Que inscribir Una comisión transitoria Implicaba Sacar las firmas De la continuidad Económica Financiera Administrativa De la misma asociación Y al final El perjudicador No solamente Era Los partidos Que se dan Cada semana Sino el personal Administrativo De la misma asociación Las secretarias Los encargados financieros Los que ven El transporte Etcétera Etcétera Entonces En una decisión Que consideramos Loable De gran parte De los delegados Se mantuvo Al señor Vázquez Y al señor Guaranca Que es el tesorero ¿No? Esa es la verdad Claro Pero este Hubieron dos dirigentes Y ustedes No le ratificaron La confianza Uno se retiró Uno se retiró Que es el señor Borda Ya El señor Cojazo Se le aplicó La remoción Que están los estatutos Votaron Tres secretos Y Al señor Alexis Se le aceptó Su disposición Su Impuesta Disposición Del cargo ¿No? Y se Ha originado Ingresar al señor Alarcón Y el señor Sando López Torres O sea Ellos son los reemplazantes De Borda Y Cojaxu Exacto Ya Está completa la directiva Las elecciones son cuando? En diciembre ¿No? Debería ser Noviembre Y diciembre Todo depende Y creo que es la prioridad Que tiene que tener Esta junta directiva En convocar A la comisión Electoral Y que esta comisión O junta electoral Convoque A A elecciones Y se realice En el mes de diciembre Más cerrado Consideremos que sea Es el mes de diciembre Porque en el mes de diciembre Ya se podría saber Qué clubes han Han bajado de categoría ¿No? Claro Ahora ¿Se bocea alguna lista Que se esté por presentar? ¿Hay algún nombre Que se bocea En la interna Señor Ojea? No Lo que sí Consideramos personalmente Como institución Que debe ser una lista única Una lista única Sobre todo porque No debería pasar Estos conflictos Internos Que afectan Una institución Que tiene más de 100 años ¿No? No Además son 16 equipos Nada más 16 votos Claro que sí Claro Están pequeños Consideramos que Deberían juntarse Los presidentes Los presidentes Dialogar entre ellos Ver la discrepancia Que hubieran existido Entre ellos también Los objetivos Que tienen Entre ellos también Y ver una lista única Que tranquilice Esta situación Un poco movida Esta semana Martín Ojea ¿Cómo te va? Buenos días Dentro de eso Si yo te lanzo Un candidato Porque al parecer No es que no he lanzado Ningún directivo Pero ¿Se ha escuchado Que Tito Ordóñez Podría ser Un candidato de fuerza? Bueno Si Si Tito Va Y hay un consenso Bueno Ahora la cosa Es que existe un consenso Yo conozco Muy bien a ti Que es un caballero Es una persona Que da todo Por su club Pero hay que tener en cuenta Que una vez Y este es un tema fundamental En toda En toda junta directiva Una vez que Tienes una junta directiva Que tienes que sacar La camiseta Que tu corazón establezca Porque la única forma De sacar adelante Esta asociación Es no pensar En tu pasado Sino pensar En tu presente Y tu futuro Y eso implicaría Que si estás en una junta directiva No eres de un club Eres de los 16 clubes ¿No? Y lo segundo Y final de mi parte ¿Le han Extendido los contratos Ya a todo el plantel Deportivo Municipal Por lo menos En el mes de diciembre Pues como va el torneo No acaba en noviembre Pero por ningún lado Martín ¿Eso lo tienen claro ustedes? No, eso lo debemos recontra Claro Más aún que estamos confiados En el tema de la apelación Ayer escuchamos a Troviro Y básicamente Su posición En la línea Que maneja el señor Moreno Que no se puede jugar Con el Muni Porque estoy copado De partidos Y por Dios Y aprovecho La hora de vosotros La posición municipal No tiene nada que ver Con que si yo me junto A varios partidos Dijo que si los meto A la cabecita Con todo el respeto Toda la gente Directiva Y cuerpo técnico De la universidad de deporte Y ningún artículo De las bases Tengo varios partidos No voy a jugar Y no usen argucias legales Para evitar situaciones Que en verdad Son de fuerza mayor La situación del campeonato Se da complicado Por algo que está Más arriba De los clubes Inclusivos Que es la selección peruana Y por lo tanto Debemos pensar A la selección peruana Si tenemos que agarrar Si tenemos que agarrar el campeonato Para que el Perú Clasifique Habrá que agarrarlo Si el AU Se le ha complicado Habrá que agarrarlo Pero no vamos a decir Que por eso No juego Por favor Saquemos de la cabecita Las argucias legales Para que todos Estemos unidos Y pensemos en el fútbol Trabajo Tarea Tarea muy difícil Habida cuenta Y usted tiene que Atenderme Esto que voy a decir La asociación de fútbol Está partida Eso desde que comenzó El gobierno El señor Arturo Vázquez Se notaba Discrepancias Diferencias Entonces Ahora la recomposición De todo esto Es una tarea Que ojalá se pueda lograr Porque el fútbol Es uno solo Y todos son socios Se tienen que dar la mano A unos a otros Para no perjudicarse Pues no tratar De sacar ventaja Debajo de la mesa Que es lo que ha estado pasando Aquí todo el mundo Si tú estás bien Yo estoy bien Porque yo tengo que apoyarte Porque al final de cuentas De esta misma olla Comemos todos Entonces Es simple Y le comento algo Esto que va a entrar Muy interesante La asociación Debe apoyar a la federación Pero no por eso Debe apoyar a la federación No es totalmente federación Tiene un caso concreto Yo apoyo Inclusive Cuando nos vamos a reunir Concieron los videos Los felicitamos Nos apoyamos Por ahí cosas Que debemos ser un poco De un niño Por ejemplo La federación Con centros oficios Ha modificado las bases Como ha querido Y yo lo respeto Y por qué lo respeto Entonces Debemos pensar En un futuro De comisiones de justicia Transparentes Sin camisetas Sin funciones O intereses Es a deportivos O a deportivos Que podrían afectar La legalidad O la justicia De la misma situación Ese es un tema Que también tenemos que ver Porque si no Vamos a pelear Bueno Ey yo tengo un amigo acá Oye yo tengo otro conocido acá Y la situación Se complica Se complica Con la junta directiva Porque la norma Te comento Como situación En el mes que han pasado La norma señala Que la junta directiva Tiene 24 horas Luego de una suspensión De un partido O X razones Para establecer Si el mismo Es caso fortuito O fuerza mayor 24 horas ¿Tú sabes cuándo Comunicó La junta directiva A la comisión de justicia Si era o no Fuerza mayor? Después de 10 días El mismo día Que yo viví En el informe oral Y no tenía conocimiento De esto Por eso Lo voy a votar En contra La junta directiva Y lo hice Pero también Un jalón de orejas Que estas situaciones Y otras Han complicado La existencia De la misma junta ¿No? Bien La apelación está hecha Ahora hay que esperar Que es lo que determina La comisión de justicia De la operación de fútbol Hemos pedido El respectivo informe oral A la segunda instancia Y estamos seguros Que vamos a jugar El partido Porque acá hay pruebas claras De la situación del IPD A la cual No vamos a disepar Con el IPD Entendemos que Razones de fuerza mayor Como el tema De la selección Han existido Y existen Porque hace poco Como tú sabrán La federación También tuvo un comunicado Etcétera Etcétera Para los partidos Condecen Y esperamos Que la La comisión de justicia De la federación Vea el partido Objetivamente Y no por el hecho Que se le complique El fichur A la U Que no tiene nada Que en un artículo De la base No se debe En nuestro partido Porque estamos conscientes Si ustedes saben El año pasado Que lo venimos luchando Los partidos Se ganan en la cancha En la cancha Efectivamente Ahora finalmente Doctor Ojeda ¿Qué fecha Sugerirían ustedes En caso se dé el fallo De acuerdo a la apelación Que han presentado Favorables a ustedes ¿Qué fecha propondrían Para jugar el partido Con la U Primero Primero para evitar Discrepancias Problemas Nosotros no vamos a Indicar esta fecha Nosotros vamos a coordinar Si seguire el caso Con el señor Enrique Garroza Y con la televisión Para que sea la fecha Más indicar Y que no afecte Los intereses de nadie Porque sinceramente Ahorita tal como está La asociación Como tú lo has comentado Cada paso que uno da Tiene que pensar En los pasos Que está andando el otro Y eso no puede pasar Pero bueno Tenemos que hacerlo Muy bien Doctor Ojeda Como siempre Muy agradecido Por estar con nosotros Esta mañana A ustedes Muchas gracias Hasta luego Bueno Somos ahora Estamos con Como había anunciado También tenemos La presencia de Carlos Izquierdo Presidente de la Federación Peruana de Vidal Con quien vamos a conversar luego Sobre la participación En dos mundiales De Villar Que va a participar Perú Ya que Arim Pérez Y Guido Sacco Son los representantes nuestros Y sobre eso Vamos a conversar Con Carlos En unos momentos Porque antes Estábamos con Antonio Mandujano Nuestro colega Periodista De Huancayo Que ha venido Él es el vocero oficial De esta prueba Atlética Que habrá de desarrollarse En Huancabelica Así que Antonio ¿Cómo estás? Buenos días Bueno Raúl Un abrazo Después de mucho tiempo Retornando a esto Que ha sido mi casa Estoy emocionado Raúl De verdad La posibilidad que tenemos De dar a conocer La masificación Que se viene desarrollando Al interior del país Una alianza estratégica Entre el gobierno Regional de Huancabelica Y el Instituto Peruano El deporte Ayer en conferencia de prensa Dieron a conocer Todos los referentes A lo que va a acontecer En cuanto a la quinta media Maratón internacional De Tierra del Mercurio Está en el hilo telefónico Precisamente El gobernador Clodoaldo Álvarez Orea Quien le dejó a usted En el diálogo Muy bien Señor Álvarez Buenos días Bienvenido a Super Deporte Raúl Buenos días Placer de saludarles Y para invitarles A la Tierra del Mercurio Huancabelica Que faltan solamente 12 días Para la gran maratón En Huancabelica En su quinta versión Y la verdad Estamos muy satisfechos Porque todos los atletas Han confirmado La asistencia a Huancabelica Y sobre todo Agradecerle A su programa Por esta gran invitación A todos los atletas Del mundo Y como también A los atletas campeones Del país Toda vez que Huancabelica Se lo merece Esta conmemoración En vista de que Huancabelica Pues esta tierra De los grandes fondistas Que ha dado Lauro hasta el país Efectivamente Grandes fondistas Atletas olímpicos Raúl Miguel Malki En Atlanta Constantino León En Singapur Inés Melchor En Londres Inés Melchor Efectivamente Que siempre Que siempre La habían Identificado Con Huancayo Pero ella es Huancabelicana Claro Ella es Huancabelicana Huancabelica La tierra del Mercurio Y la tierra De los grandes atletas Eso es muy cierto Eso es muy cierto Dígame Gobernador ¿Cómo está Aquí Este evento Atlético Lo subvenciona Totalmente La gobernación Que usted dirige? Bueno La verdad Que nosotros Somos un equipo A través de la Gerencia De Desarrollo Social Este equipo Está haciendo Posible De poder Buscar Financiamiento Y ya hemos Conseguido Y va a haber Premios Por encima Donde se genera El sistema Eléctrico Del Atlanta Que bien Gacelas No hay gacelas Pero hay vicuñas Que corren Efectivamente A usted mencionaba Ahora La parte Pecuniaria Lo remunerativo Como compensación Al esfuerzo De los atletas Que van a Llegar a los Primeros lugares Usted me ha hablado De 100 mil 100 mil soles Que repartidos Entre todas Las categorías Las diferentes categorías Si efectivamente Hemos tocado Las puertas Con un equipo De sol a sol Se hace bastante A las empresas Privadas A las empresas Públicas A los funcionarios A todos Y cuando ya eran grandes Ellos tenían que correr Atrás de los leones Los tires Para comer En el caso De Huancabelica Los niños Diariamente Caminan 5, 7, 10 kilómetros A los centros educativos Para educarse Para progresar Y se han roto Los esquemas Ahora ya no piensa Solamente en atletas De Kenia Sino ahora cuando dicen Van a venir los fondistas De Perú Son de Huancabelica No, eso es cierto Eso es cierto Son los caminos Agrestes Accidentados De nuestra serranía Y las lejanías Que hay de los centros urbanos Con los rurales Que generalmente son Más pueblos rurales Que urbanos ¿No es cierto? Y la alimentación Y la alimentación El clima Todo eso ayuda Entonces los chicos Desde muy temprana edad Caminan pues 5, 6 kilómetros diarios Como si nada Y se acostumbran Y algunos corren Van corriendo Para llegar más próximamente Y eso Y corren Pues bajando Y subiendo Ahora Raúl debe estar Que uno camine Porque a 4, 5 kilómetros Está una institución educativa Y por el cual Todos los niños jóvenes Tenemos que desplegarnos De poder caminar Pero sobre todo La captura del oxígeno Porque en la sierra En la altura En la cordillera Es difícil de conseguir Mayor cantidad de oxígeno Esto implica Que el pulmón Se desarrolla Gracias a A lo que uno Tiene que capturar El oxígeno Igual La voluntad De hacerlo Para trabajar En actividades Forzadas En la agricultura La ganadería El traslado De subir Bajar Entre otras En el camino Agreste Y creo que Sobre todo Que el cholo No se queda atrás El cholo Va adelante Entonces El auténtico Representante De nuestra nación De nuestro Perú Es el cholo Cholo Huancabelicano Que realmente Tiene mucho corazón Y creo que Hoy tenemos En nuestra vitrina Pues a Constantino León Como no A Miguel Malqui Como no También hablar De grandes Hombres Hombres como Remifio Huamán Que ha tenido La oportunidad De participar En la maratón Corriendo 250 kilómetros Significa 41 kilómetros Le quedó Le quedó Chico Y ahora Pues está Corriendo 250 kilómetros Y en el mes De noviembre Él nos va A representar Al país Desde Nazca Hacia Paracas Hasta los 250 kilómetros Caminata En arena Entonces Huancabelica Es una cuna Y auténtico Representante Del atletismo Nacional Por el cual Pues yo estoy Sumamente Agradecido A todas las personas Que hacen posible De poder apoyar A este Hermoso deporte Milenario Entonces Nos falta Solamente 12 días Para esta Gran actividad En Huancabelica Que se lo merece Muy bien Don Clodoaldo Álvarez Muchas gracias Y felicitaciones Yo creo que Necesita Huancabelica Este tipo De prueba Para dar a conocer Al Perú Las bondades Que ofrece Esta región Peruana Tan importante La tierra del mercurio Olvidada Eso si cierto Olvidada Por muchos Raúl Nos vamos a Huancabelica A comer Quichicante Con su Con su Tapa nativa Y si Que es característico Comida Auténtica De Guadal Huancabelica Por supuesto Por supuesto Mi querido Clodoaldo Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Muchos éxitos Muchos éxitos Y que Huancabelica Es una región Tan importante Como son todas En el Perú Y que hay que prestarle Una dedicación Y una atención Preferencial Los mejores atletas Es cierto Allí han nacido En Huancabelica Que Dios lo bendiga De igual manera Clodoaldo Álvarez Bueno Finalmente Porque tenemos A Carlitos Izquierdo Con quien vamos a hablar De Villar Este Antonio Mandujano Nuestro amigo Corresponsal en Huancayo El tiempo Que te habías perdido Pues Antonio Bueno Raúl Gracias Superando Incomendientes En el orden fisiológico Pero bueno Ya nos hemos recuperado Ahí estamos al pie Que bien Si Raúl Grandes recuerdos Ayer me encontré Con Ricardo Correa En la conferencia Y hablábamos De Sport Huancayo Hablábamos De Cornejo le hizo Una pregunta interesante Que se le pasó A el gobernador Diablo Rojos Está en la Copa Perú Ubicado cuarto En la etapa nacional En esa famosa Tabla única Y posiciones Que han inventado Ahora Y desaparecieron Las etapas regionales En cuanto a Huancayo El rojo matador Ha evolucionado La dirigencia Raúl Rojas Ha contratado A buenos jugadores El técnico A veces no logra Armonizar El once ideal Muchas veces Las variantes No funcionan Por ahí se tejen Antojadizas Opiniones De que le habrían Jugado mal Con arbitraje Y podía haber sido Protagonista En el torneo de apertura Pero pienso Que este Sport Huancayo Va a dar que hablar En el torneo de clausura Bueno esperemos eso Mi querido Antonio Bien Oye te agradecemos Mucho que hayas Bienvenido Acá a los estudios De ECO Y no te pierdas Necesitamos ahora Tu corresponsabilidad Como siempre De Huancayo ¿Sigues en Radio 1? Si, si El programa sigue siendo Deporte 1 En radio y en televisión Renov mi compromiso Con tu persona Y con los colegas De Super Deporte Siempre ha sido mi casa Más sin gracias Por supuesto Por darme la confianza Me voy a poner En onda Como se dice Al día, al día Me voy a poner en onda Una fecha Escuché a la distancia ¿Qué pasa con Mandujano? Parece que se lo ha tragado El mantaro No, estoy vivo Y he vuelto con bríos Y creo que ustedes Van a tener oportunamente No solamente información De Del fútbol Si viene el maratón De los Andes Ese Y una Una noticia Muy grata Ramón Rodríguez Villarista Acá el amigo Debe conocer Va a desarrollar Un gran Prix Panamericano En noviembre en Lima Con los mejores villaristas del mundo Hay 20 mil dólares En premio Entonces vamos a estar atentos Y ustedes van a tener la información Por supuesto Y tú la vas a traer Gracias Antonio Saludos a la familia De igual manera Gracias Muy bien Entonces la prueba Es medio fondo Si 21 kilómetros 21 kilómetros En Huancabelica Quinta media maratón Internacional Tierra del Mercurio El día 29 de octubre 29 de octubre Muy bien Gracias Antonio Carlitos Izquierdo Presidente de la Federación Peruana de Villar Está con nosotros ¿Cómo te va Carlos? Muy buenos días Muchas gracias Por estar nuevamente Con tu enorme audiencia En este momento Bastante motivado Por lo que acabo de escuchar La maratón de Huancabelica Es una gran cosa Y sobre todo Por los grandes atletas Que Huancabelica Ha dado al Perú Felicitaciones En esos Con ese horizonte El Villar También está caminando En estos momentos Tenemos bastante Actividad Tanto actividad nacional Como actividad internacional En el tema De actividad nacional Hoy día Empiezan A nivel nacional Empiezan cuatro campeonatos Uno en Lima Solamente con deportistas limeños Otro en Ica En Huaraz Y en Trujillo Empezamos simultáneamente Cuatro campeonatos Que se llaman Cuatro campeonatos ranking Este estará Terminando En diez días Ocho a diez días Más o menos Eso es A nivel nacional Y la otra gran actividad Que tenemos Es a nivel internacional Como La vez pasada Que estuvimos juntos Comenté De que este año El Villar Se clasificó A cuatro campeonatos mundiales Ya fuimos a uno En el mes de febrero Fuimos a otro Hace dos meses En Bélgica Y nos quedan tres Perdón Este año Nos hemos clasificado A cinco Nos quedan tres De los cuales En el próximo mes De noviembre Estamos yendo a dos Y en diciembre Estamos yendo En el último Que es a Qatar Ahora vamos Perdón Esta competencia mundial Que estás haciendo referencia ¿Qué categorías son? ¿Mayores? Mayores ¿Mayores? ¿Será este Nuestro amigo El número uno? No Ramón no ¿No participó Ramón? No No se clasificó ¿Ah no se clasificó Ramón? No se clasificó Ramón En el último campeonato Realizado en Argentina En julio Se clasificó El señor Guido Saco Porque es un campeonato Panamericano Él es El número uno A nivel nacional Pero a nivel Panamericano No llegó a clasificarse El que se clasificó A nivel Panamericano Para ir Al campeonato mundial Ha sido Guido Saco ¿No? Y Guido Saco Está yendo Al campeonato Panamericano Que en esta oportunidad Se va a llevar a cabo Acá Juntito En Bolivia En Bolivia Vamos a tener El campeonato mundial Entre el 8 y el 12 de diciembre ¿No? En la cual vendrán Los grandes Los grandes jugadores de Villar Los mejores Los mejores del mundo Van a venir Y en Santa Cruz Estaremos con ellos Del 8 al 12 ¿No? En lo que es tres bandas Después En el otro campeonato mundial Que tenemos Es el de Jackie Pérez Que Hace dos meses Estuvo en Bélgica Por ser campeona Panamericana En Carambola En tres bandas Campeona Campeona Panamericana De tres bandas Estuvo en Bélgica En el campeonato mundial Y en esa oportunidad Saliendo de ahí También fue a capacitarse A España En esta oportunidad Este Jackie Está viajando El día 3 Está viajando A China Para Representar A esta parte de América Como campeona Panamericana De pool Bola 9 O sea Otra modalidad Otra modalidad Totalmente diferente Al Carambola La Carambola Se juega en la mesa Cerrada Sin huecos Y el pool Se juega en la mesa Con los seis huecos Es la diferencia De modalidades Y Jackie Es campeona Panamericana En ambas modalidades En esta oportunidad Como mencionaba Jackie Está viajando El 3 Para jugar Ante 16 deportistas Más De todo el mundo Y ver Quien de ellas Es la mejor En China En la isla A ver si me sale bien El nombre Haikou Como sería El caso Que tenemos Una buena representación Ahora cuéntame Carlos El viaje a China No es un viaje Pues acá A Cañete ¿No? ¿Quién sufraga Todo eso? Eso Tenemos La gran suerte De que El Instituto Peruano de Deporte Nos financia Todos los gastos Que haga la Federación Todos los gastos Incluye los pasajes Incluye pasajes Viáticos Y todo Vale Tengo la gran suerte De que el IPD A principio de año Me ha aprobado Todo un presupuesto Todo un proyecto Para el año 17 Y eso Lo vengo cumpliendo Al 100% Al 100% En estos momentos Estoy 100% Cumpliendo El presupuesto Y la meta Que nos hemos puesto ¿No? Por eso yo agradezco El apoyo Que me da el IPD Tremendamente Sin ese apoyo No podríamos Estar Porque el Villar No tiene ingresos propios No tiene academia Para tener ingresos propios No tengo sponsors Porque es bien difícil Conseguir sponsors Para el Villar Y si por ahí Consigo algo Simplemente Son cosas Que me apoyan En cosas Complementarias Y suplementarias Que no son Estos gastos Que son tremendos De un viaje ¿No? De un viaje Y una responsabilidad Entonces quedan Tres eventos mundiales Tres mundiales Tres mundiales Todavía Antes de culminar el año Antes de culminar el año Que es el de China Que es el bola nueve De pool El de carambola Este pool Es de damas De damas El de carambola Es mayores En Bolivia Y el de pool Que también tenemos A Gerson Martínez Que es el campeón Panamericano actual De pool Barones Estamos yendo a Qatar En el mes de diciembre A Qatar A Qatar A Qatar Al país de Qatar No a Qatar Oye Carlos Y posibilidades De estos jóvenes En esta competencia Mundial Mira Tenemos Hablando desapasionadamente Si, si No En el caso En el caso De Jackie ¿No? Jackie Hay bastante Expectativa En su presentación Uno Porque Es campeón Panamericano Es el número uno Está con un buen Nivel de entrenamiento Pensamos De que Puede estar En Qatar Tuvo un receso ¿No? Y en estos momentos Se está pisando Recién el trampo Entrenando Y la federación Está todos los días Como ya dijo Nuestro amigo De Juan Cabelica Él está preparando Un Grand Prix A finales del mes De noviembre ¿No? Y se espera Que Ya hay como 56 inscritos Ya hay bastantes Inscritos Internacionalmente Hay como más de 35 Va a ser un éxito El evento Van a ser Dos Grand Prix Uno en Huancayo Que es del 17 Al 22 ¿No? Y después El siguiente El de El de Lima Que es el de Ramón Creo que es del 23 Al 26 O del 24 Al 26 Se espera Que vengan Los jugadores Que estarían Que van a estar En el mundial Ojalá vengan Para que nos dejen La escuela Que es lo que Nosotros estamos Necesitando Para dar un gran Impulso Al Villar Carlos Está incentivando Se está motivando Más la práctica Ya Oficial No me refiero Yo A los lugares Particulares Donde se hace Villar Un villar doméstico Que se juegan Todos los días Los muchachos Yo me refiero A las ligas A los clubes Organizados ¿Se ha incrementado Tu gestión? Si, si Si he incrementado Anteriormente Cuando yo llegué A la directiva Encontré 14 ligas 14 Perdón 14 clubes Afiliados A la federación De los cuales Más o menos El 40% Comencé a buscarlos No los encontré Ni la dirección Que aparecían ahí No existía Después Lo demás Estaban totalmente Desactualizados O sea Prácticamente En cero En estos momentos Tenemos ya Más o menos 7 7 clubes Afiliados Tanto en Lima Como en provincias Pero Lo que más me interesa A mí Para reactivar El villar Es de que Nuestras ligas En provincias Se reactiven Solas ¿No? Más 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 que legalmente Sino Lo que me interesa Es que junten A los deportistas Y se promueva El villar Para eso estoy Apoyándolo Y una vez Que eso esté formado Que esté creado Formamos ya La liga En forma legal ¿No? Permítame una pregunta Señor Izquierdo En cuanto A lo que adolece Siempre el deporte Verón En diferentes disciplinas Infraestructura Podemos decir Que el Perú Está a la par Con las mejores ciudades Del mundo En cuanto a las mesas ¿Por qué Huancayo? ¿Por qué solamente Lima? Porque en otras ciudades Por ejemplo El Grand Prix Y tengo entendido Que el club deportivo Vilar Palas De Huancayo Es uno de los que Tienen las mejores mesas Para tres bandas Así es Así es El villar Tenemos la suerte De que el villar Por todo lado Hay ¿No? Pero Se lo practica En una forma No tan Tan correcta Lo que estamos Haciendo ahora Es de que A través de la federación Y nuestras ligas Especialmente Una de esas es Huancayo Se practique el villar En forma correcta Y para esto Lo que se ha hecho Es apoyarles Y ayudarles Para que Ellos Huancayo Especialmente El club Como disciplina deportiva Tenemos Entrenador Un entrenador Nuestro director deportivo Que continuamente Viaja A los diferentes sitios A supervisar Y evaluar Los eventos Que se realiza Y dejar la escuela Que nosotros Estamos haciendo Acá Y con referencia A lo que es El material deportivo Estamos haciendo Todo lo posible Para que el material deportivo De provincias Sea Igual Y parecido Al que nosotros Tenemos acá Porque el que tenemos acá Son los mismos Las mismas mesas Y los mismos paños El mismo material deportivo Con que se juegan Los campeonatos mundiales Y tratamos de mantenerlo Pues podríamos seguir hablando Ya Por supuesto Tú eres de casa También Carlitos Si quiero Así que en cualquier momento Te esperamos nuevamente Una ultimita Una ultimita Una ultimita Que el tiempo ya está encima El tiempo está encima Sí, sí Porque ya nos están tocando La trompeta Ahí En el otro lado Te agradezco Te agradezco Raúl No, qué ocurrencia Lo vimos a Mamerto Fachín Nuestro colega Que nos acompaña también A Antonio Mandujano Que se reincorpora Pues al staff Superdeport Después de muchos años Y a todos ustedes Amigos Por habernos aguantado Durante estas dos horas De programación Aquí en Ecorradio Y Superdeportes Nada más Será hasta mañana Buenos días Ecorradio Te entretiene Te acompaña Se escucha mejor